Mi osito es mío, mi hijo, mi hijo, mamá osa, que mi osito es mío. Lee, lee, lee duro, lee duro. Mi osito es mío, dijo mamá osa, que tienes gorro, que tienes gorro. Duro, duro, duro. Dios mío, santo, si ya sabe leer. María sabe leer. María, de verdad ya sabes leer. Mi amor, ya sabes leer. Eres una niña grande. Ay, yo no quiero que te pongas grande. Yo no quiero. Yo quiero que te pongas chiquita, como Lucía. ¿Y yo te doy el tetero? No. Sí, sí. No. Yo te quiero dar el tetero y cambiarte el pañal. No, pero dime la verdad. Sí o no. Sí o no qué. ¿Quieres que me quede chiquita o grande? Yo quiero que te quede chiquita. No, mentira. Yo quiero que te pongas grande y bonita, como estás. Y estudies. Porque me lo dije. Y te gradúes de lo que a ti te guste. ¿Y por qué? Porque a ti te da risa, mira. Yo quiero que te quede chiquita. Mira cómo te ríes, parece que tú lo digo. Oye, yo quiero que tú te pongas grande y bonita. ¿Verdad? ¿Verdad que? Que como llora el chavo, es muy gracioso. Así llora el chavo, que gracioso. ¿Y cómo llora la chilindrina? No sé. ¿Y Kiko cómo es que llora? No, yo están locos. ¿Verdad que están locos? Eh, están locos. ¿Y por qué tienes todavía eso? ¿Qué es eso? Llegándome. Ah, pues te estoy grabando. ¿Tanto? ¿Por qué? Porque yo te quería grabar leyendo. Porque cuando tú estés más grande, tú vas a ver este video y vas a decir, Dios mío, cuando yo aprendí a leer y te vas a acordar de mí y te vas a poner muy contenta. No. Porque tu papá te ama y te adora. No. ¿Cómo que no? Claro que sí. Dígalo, papi me ama y me adora. No. ¿Qué lo diga? No. Papi me ama y me adora. No. ¿Qué sí? Que no. ¿Qué sí? Que no. ¿Qué sí? Que no. ¿Qué no? Ven. Ah. Ya, voy a parar. Ya, voy a parar. La rodilla. No. Ya, voy a parar. Ya, voy a parar. La rodilla.